La culpa me ha cambiado y no fue planeado Si te soy sincera, no todo asustado Pensando en lo nuestro y el tiempo que ha pasado Tantas madrugadas que yo a ti te soñé Primero fue la pena y después dos años Después fue mi miedo por hacerte daño Y al final sentimos la misma razón Para no explicarle a nadie lo que se te puso Gracias